Ya estamos aquí, 12.38, la sección en donde nuestros conductores en verdad están comprometidos con su trabajo, familia. Necesitan la misma respuesta, de lo contrario, recibirán una dosis de alto voltaje. ¿Quién va a ganar? Vamos a verlo en Alineado. Ya tenemos al equipo, conformado por Ricardo Casares y también por Sergio. Soy Ricardo. Vamos Ricardo, vamos a hacerlo, vamos a darle, porque les tengo la primera pregunta, les tengo noticias. Nada de lo que ensayaron viene aquí. La señora Flor viene a burlarse a nosotros, por favor, la podemos sacar del foro. ¿Vienes a burlarte, Florecita? Los vengo a apoyar, los vengo a apoyar. Saca tu celular y graba, si no, no vale la burla. Los estoy apoyando. Con la primera, escriban allí, en su pizarra, personaje, el personaje más famoso de México. Corre tiempo, a partir de ahora. Segundo uno. Tengo dos. Segundo dos. Segundo tres. Ya los tenemos ahí, vamos a ver qué dice. De un lado lo tenemos. Muy bien. Y es muy bien. ¿Cómo? Pónganse abajo de sus pizarras, por favor. Idéntico. Tómense de las manos, son almas gemelas. Estoy sufriendo mucho, por favor. ¿Hay similitud en algo? No lo sé. ¿Usted opina? Agárrese, porque vamos a tener, a partir de ahora, un hermoso. ¿Quién pusiste? ¿Quién pusiste? ¿O no en el personaje? Pues sí. Ok, vamos a lo que sigue. Yo solo solté una pregunta al aire. Vamos a lo que sigue. Escriban, por favor. Es horrible esta sección, no quiero hacer la nunca. Una ciudad que todo el mundo tal vez quiere conocer. Corre tiempo, a partir de ahora. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Yo les recomiendo que vayan con la misma persona que organiza los viajes. Tómense de las manos. Tómense Ricardo Casares, porque aquí otra vez van a recibir un fuerte aplauso. París. París para los dos. Vamos a la siguiente. Ya, por favor. Borren, por favor, París, porque llega el momento de escribir. Escriban el nombre de un dios griego. Corre tiempo, a partir de ahora. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Muy bien, muy bonito, muy precioso. ¿Sí vieron la película? ¡Qué hermosura! Siento que nos va a dar toques. Tómense de la mano, por favor, para disfrutar de parte del público. ¡Alto voltaje! Hércules. Hércules y Zeus. No lo lograron. Vamos por la última. Es un tres. Una más. Esta está muy sencilla. Escriban, por favor, el apellido, un apellido de policía. ¿De policía? ¿De un policía? Segundo uno. Segundo dos. Y no le hagas. Segundo tres. Vamos, ya lo tenemos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo borró. Lo borró. Increíble. No se vale, me dijo Matute. Matute. Había puesto Matute. Bajen, por favor. El policía más famoso de todos, pero esta tiene que ser. Tómense de la mano. Van a recibir a partir de ahora. Estamos bien. Estoy seguro que estamos bien. ¡Alto voltaje! ¡Ahí está! ¿Por qué no? Y usted puso Matute. No, pero me arrepentí. Matute. Matute. Y no me lo puse. Matute la borró y puso Hernández. ¡Ahí está! ¡Hernández! Es usted muy legal. ¡Muy legalidad! Ante todo. Me lo he puesto pene. ¡Ah! El oficial Matute. ¡Ahí te voy a dejar todo el Sergio! ¡Policía! Matute. Pero después Hernández. Matute Hernández. Me presionaste mucho, Sergio. ¡Ay! Vamos a la primera pregunta. ¿Ya está lista Cristal? ¿Ya está listo Quique Mayagoyte? Más o menos. ¿Dice? Escriban el nombre de la verdura que más odian los niños. Corre tiempo. A partir de ahora, segundo uno, segundo dos, segundo tres. Vamos a ver la que dice allí. ¿Estás seguro que eso lo odian? No, pero sentí que el equipo iba a estar conectado. ¿Estás seguro? ¡Te mato! ¡Te mato! Por favor, tómense de la mano porque van a recibir de parte del público un hermoso aplauso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Odias esto! ¡Bienvenido! 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 Vamos a la segunda. Esto se pone bueno. Pregunta número dos. Familia, esto dice, escriban una canción de Vicente Fernández. Corre tiempo. A partir. Ahora, segundo uno, segundo dos, segundo tres. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy hermoso! ¡Ay, no! ¡Bájenla, por favor! Porque en cuanto termine la quiero que la canten juntos. ¡No, no! ¡Una de Pepe Aguilario! ¡No, no, no! ¡Tómense de la mano! ¡Y el otro de Alejandro! ¡No, no, no! ¡Tómense de la mano! ¿Qué puse? ¡Vicente! Porque reciben, obviamente. ¡Alto voltaje! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Eso, Iván! ¡Oh! ¡Eso, Iván! ¡Eso, Iván! ¡Eso, Iván! ¡Eso, Iván! ¡Famoso! ¡O famosa! ¡Corre tiempo! ¡Por fin! ¡Ahora! ¡Segundo uno! ¡Lo obvio, lo obvio! ¡Segundo tres! ¡Se están soplando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo están soplando! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Qué cosa! ¡Muy bien! ¡De la mano, por favor! ¡Bájenle esto, por favor! ¡En este momento, el público se prepara para recibir también un bonito alto voltaje! ¡Ah! ¿Qué pusiste? ¡Cuántas orillas! ¡Cuántas orillas! ¡Cuántas orillas! ¡Cuántas orillas! ¡Cuántas orillas! ¡Cuántas orillas! ¡Hijo, hombre! ¡Oh, mujer! ¡Una última pregunta! ¡Por el triunfo! ¡Hijo, hombre! ¡Por el triunfo! ¡Escuché, hombre! ¡Escriban el nombre de un animal carnívoro! ¡Corre tiempo! ¡A partir de ahora! ¡Segundo uno! ¡Segundo dos! ¡Segundo tres! ¡Tus caras me dan algo! ¡Por favor, eso! ¡Tómetelo en la mano! ¡Kike, por favor! ¡Iba a poner el t-shirt! ¡Tómense en la mano! ¡Lo iba a hacer, pero no! ¡Porque reciben! ¡A partir de ahora! ¡Un aplauso! ¡Tenemos, señores! ¡Atención! 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 ¡Hay información importante que darle a todos ustedes, señores del público! ¡Sabemos que usted en casita disfruta mucho de este juego! ¡Es por eso que debo anunciarles a todos que a partir de la próxima semana comenzaremos con el primer torneo internacional de alineados! ¡Sí, así es! ¡La próxima semana llevaremos a cabo el sorteo para definir a los ocho equipos participantes! ¡Y vamos a disfrutar del primer duelo de eliminación! ¡La cosa se va a poner buena, no se lo puede perder! ¡Próximo martes! ¡Arrancamos! ¡Atención! 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 ¡Atención!